Acuerdo electoral entre Argimón y Sartori En momentos de definiciones internas dentro de cada partido, se conoció un acuerdo electoral sellado entre la vicepresidenta Beatriz Argimón y el senador Juan Sartori. Esta alianza fue promovida por Argimón con el objetivo de que crezca el ala wilsonista de cara a las elecciones internas de 2024 y no está descartado que alguno de los dos pueda ser precandidato. Acerca del acuerdo, esto dijeron a la diaria el senador suplente de Sartori, Juan Straneo y el senador blanco perteneciente al herrerismo, Rodrigo Blas. No hay un objetivo político inmediato más que el unificar criterios en lo que es la tarea legislativa, en lo que es la tarea parlamentaria y hasta política hacia adelante. Todo lo que sea el partido reactivándose y posicionándose hacia una elección interna que le dé vigor al partido, a mí me parece una buena cosa y para eso son las internas. ¡Gracias!